Música Visitamos la tienda del fundador, el local donde nació Café Bolio. Ahí usted puede encontrar todas las líneas que maneja la empresa. Música Se ubican en el centro de San José, al costado norte del Mercado Central, y su horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Música 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 Música